Hola fanáticos del cacique, vean esta noticia, ni a la U, ni a la UC, el delantero tiene negociaciones avanzadas para renovar en Colo Colo, y para saber quién es, sigan aquí y les cuento, ya dejen su like en el vídeo y suscríbete al canal para recibir todas las novedades aquí publicadas, vamos allá. Si hablamos de formación de futbolistas, el delantero es uno de los buenos proyectos que tiene Colo Colo. El jugador tuvo que partir a préstamo a Deportes Iquique para volver y ser una opción para Gustavo Quinteros. Sin embargo, en este Campeonato Nacional 2023, ha sumado solo 53 minutos oficiales, 4 ante Deportes Copiapó en calidad de visitante, 27 ante O'Higgins de Rancagua y 22 ante Cobresal en el norte del país. El delantero finaliza contrato a fines de este 2023 y el periodista Cristian Alvarado lanzó la siguiente información. Y aún no sabes quién es, sigue aquí y te cuento, ya deja tu like en el vídeo y suscríbete al canal para recibir siempre todas las novedades, continuando, lo miran de Universidad de Chile y Universidad Católica. Alexander Oroz que termina contrato en diciembre próximo todavía no llega a acuerdo con Colo Colo para su renovación. En BYN están confiados que el delantero extenderá su vínculo y seguirá en el monumental, expresó en su cuenta de Twitter. Así que fan, ¿qué piensas de esta noticia? ¿Crees que esta renovación será fructífera? Deja tu opinión en los comentarios, pronto volveré con más novedades. Hasta pronto.